Hola, bienvenido al segmento Yoga Consume a través de la señal de PDO. Hoy vamos a hacer una asana para que puedas estirar las caderas, sobre todo los deportistas o las personas que necesitan más estiramiento en esta zona de las caderas. Así que, acompáñame. Colócate en esta postura, manos y rodillas en el mat. En esta postura de cuatriperia, vas a elevar una rodilla y vas a girar hacia adentro y hacia afuera, calentando la zona de la cadera y de la pierna. Lo mismo vas a hacer con la otra cadera y la otra pierna, haciendo círculos espaciados junto con la respiración. Cambia, eleva una pierna, inhala, exhala, llévala hacia el lateral y eleva el tronco, derecho, dejando y estirando la cadera hasta donde más puedas. Cambio y haz lo mismo del otro lado. Estira una pierna y colócala hacia el lateral. Ahora, elévate y medio siéntate para que puedas estirar toda la parte interna. Ahora, vamos a hacer un cambio. Con una rodilla doblada, puedes sentarte, estirando esta zona. Esta postura es la postura de la paloma. Si puedes, lentamente estírate y recuéstate sobre el piso. Una y otra vez. Puedes utilizar también de una pierna y con la otra. Y para último, vas a estirar tus rodillas y las vas a doblar. Ingresa por dentro en mariposa y vas a abrazar tus pies. Así es. Algunos aletean y tú solamente vas a dejar que quede con la fuerza de tu cuerpo y de tus piernas que vaya estirando. Así es. Te quedas unas tres a cinco respiraciones. Te estira como haciendo abdominales. Y esta zona la vas estirando, las caderas. Y vas a ver que poco a poco vas a poder movilizar esta zona mucho más. Esto ha sido todo por hoy. Búscame en las redes como Sugerse para clases y más talleres. Esto es todo por hoy. Muchas gracias.